Buen día, estimados estudiantes, le presento la sesión número 5. Situación significativa. En tiempos complicados por la progresiva expansión del COVID-19 en el Perú, desde el terreno de la responsabilidad social empresarial surgen iniciativas que tratan de contrarrestar los efectos negativos y ayudar a más personas. ¿Sabes qué es la responsabilidad social empresarial? ¿Cuál es nuestro propósito? Conocer la responsabilidad social empresarial. Analicemos la situación presentada. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? Es el compromiso y las obligaciones que asumen los miembros de una comunidad entre ellos, y también ante el resto de la comunidad como conjunto. Quiere decir que las empresas, al momento de elaborar, fabricar, producir los productos, deben ser responsables con la sociedad en general. También en la comunidad en conjunto. La empresa debe ser responsable con la comunidad donde funciona su negocio o donde funciona su empresa. Debe pensar en la comunidad para invertir y generar una ayuda social. Preservar el colegio, la posta médica, los parques, invertir en estas necesidades. A eso se llama responsabilidad social empresarial. Ahora vamos a resolver el problema. Dimensiones de la responsabilidad social. La responsabilidad social empresarial debe incorporar cuatro dimensiones. Derechos humanos, inversión social, medio ambiente y lugar de trabajo. Derechos humanos, todas las personas son iguales, sea cual sea su origen, etnia, color, sexo, idioma, religión. Quiere decir que las empresas deben tratar por igual a sus trabajadores. Inversión social, así como las empresas generan ganancias económicas, debe generar inversión social a las poblaciones más vulnerables o a la población en general. Medio ambiente, una de las políticas de las empresas debe ser la preservación del medio ambiente. Medir, cuidar el impacto ambiental que genera al momento de producir, fabricar, elaborar sus productos. Lugar de trabajo. Todas las personas, todos los trabajadores tienen derecho a formar un sindicato laboral. ¿Para qué? Para defender sus derechos como trabajador. No debe permitir el trabajo infantil, no debe permitir el trabajo forzoso o la esclavitud. La empresa debe proveer salud y seguridad en el trabajo a todas las personas que laboran para su empresa. Mediante capacitaciones, mediante reconocimientos a sus trabajadores para que ellos se sientan que trabajan en un clima de igualdad de trato, de igualdad de oportunidad. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te sirve lo aprendido? ¿Será que solo las personas deben ser responsables con la sociedad? ¿O será que todas las personas, de alguna manera u otra, debemos ser responsables con nuestra sociedad? ¿Responsabilidad social? ¿Estás siendo responsable con las medidas que acata el Estado? ¿Estás cumpliendo con las indicaciones? Entonces, cuando todos somos responsables en nuestra sociedad, generamos cambios, logramos el objetivo que se propone la sociedad en general. Bien, estudiantes, la actividad central de esta sesión es la exposición. Como actividad tienes realizar una exposición grabada. Tu audiencia debe ser tu familia. El tiempo del video grabado será entre dos minutos, dos minutos y medio máximo. ¿Cuál es el tema? Responsabilidad social empresarial frente al COVID-19. Responsabilidad empresarial frente al COVID-19. En el CiaWeb te voy a indicar algunos links. Tú puedes investigar más. Criterios de evaluación. Se va a evaluar la presentación, desarrollo, exponer las ideas más importantes. Y tu exposición lo vas a cerrar con una conclusión. Bien, estudiantes, espero su exposición grabada. Envíenlo al CiaWeb. Y hasta la próxima sesión.